Aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts, detén el túnel. Sí, código es funcionando. Afirmativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Sophie Ghost. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va a Granada. ¡Puta madre! Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. Hecho. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Los náceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemos las... Bien pensado, coronel. Odio veré que me pase. Entendido. Habrá más. Bien, avancemos. Los hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? ¿Cómo olvidarlo, comandante? ¿Cómo olvidarlo, comandante? ¿Nos entrenaste bien? Estamos bien. Continuemos. Ves esa puerta. Ve a la izquierda. No estamos solos. Shadows. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Eliminan de la derecha. ¿Ves? 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 Es un maldito laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva a la nivel del suelo. Estemos alerta a más cargas. ¿Oíste eso? Utiliza un humo, Gas. Fuera. Tenías razón, Capitán. Cuando te pierdas. Al cuero por abajo. Saben que estamos aquí. Asumamos que sí, pero quizás no tuvo tiempo para avisar. Una vez que estemos en la superficie serán como pájaros. Mi piloto lo llevará, Capitán. Tenías razón, Capitán. Cuando te digas. Al suelo por abajo. Al suelo por abajo. Lo tengo. Vamos. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin espalos. Estamos en el centro de la base. Atribueremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, Capitán. Gas, estás conmigo. Detrás de ti. Detrás de ti. Dos por el helicóptero. Eliminémoslos. Shadows por el helicóptero. Elimínalos. ¡Listo! Trabo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿sirve tu piloto? Es el mejor que tengo. Buena suerte. ¿Cuál es el código? Seis dos siete. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. Órale, con un cón. Cuatro de los cóns, uno está abendido. Copio. Tras él. ¡Atención! Estoy listo y tengo visión. Entendido, bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los Shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, con el identificador, marca objetivos a Bryce en el helicóptero. Entendido. Soap, te toca. Todo lo mismo. Consigue el marcador y señala la entrada para el capitán. Puerta de seguridad a la izquierda. Varios Shadows en guardia. Ese es nuestro objetivo. Necesitamos disparos antes del asalto. Marca la puerta objetivo, Soap. Solicitando fuego. Objetivo fijado. El marcador recibido. Armas listas. Armas listas para ataque. Esperamos su marca, Soap. Objetivo marcado para ataque. Adquirido. Disparo. Milano. Tomate. El AF30ли. Tomate. Lo. Piensa. Abin. Alejandro. you 정rence. Tomate. Locos a Way! Tomate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Blanco marcado! Adquirido, disparo. Atraviesa los barracones del edificio principal. Ese es el cuartel. Graves estará ahí. ¡Oh! Apoyo aéreo al esperar. ¡Esa torre parece que nos podría acercar al cuartel! ¡En movimiento! ¡No me loco a mi esponja! ¡No me loco a mi esponja! ¡No me loco a mi esponja! ¡Objetivo fijado! ¡Vía libre para atacar! ¡Marcador recibido! ¡Armas listas! ¡No me loco a mi esponja! ¡No me loco a mi esponja! ¡Viva! ¡No! ¡Acabé con ellos! ¡Ojeto de la cámara! ¡Fíjate donde disparas! ¡Aquí! 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 ¡Vamos a disparar! ¡Yuz! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos a disparar! ¡Il日本 es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Está recargando! ¡Está recargando! ¡Está recargando! ¡Encárgate de ese vehículo, Soul! ¡Está encargado a la cara! ¡Está recargando! ¡No, buscán cobertura! ¡No buscan cobertura! Armas listas para ataque, esperamos sumar, Kato. Este es el edificio de las Fuerzas Especiales, quizá ahí está Graves. Aún tengo tu bandera donde algo del cuartel. Bueno, que así te quede. Revisa esa puerta. Soap, la puerta, ahora. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy, lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Dale. Tres, dos, uno, ahora. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los Ghost, uno está adentro. Copio. Tras él. El hogar está lleno de Shadows. No hagas suerte. Recibido, estoy contigo, coronel. Cuidado con preso, Gas. No tiene silenciador. Vamos a ver que estén bien. Negativo. Mantén su posición. Quiero todo cerrado. Si hay alguien aquí, que ven hacia nosotros. Uno fuera. ¡Oh! 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 ¡Atajando! ¡Hey! ¡Atacando! ¡Oh! ¡Ten cuidado, cabrón! ¡Despejado! No tiene silenciador, sargento. Ten cuidado. Vamos por Valeria. ¡Shadow en el helicóptero! Eso no te hará oportunidad de movernos. Sí, Valeria está en el hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3, entendido. Permiso para bajar. Podemos usar vehículos para cubrir el mensaje. ¡No tiene silenciador! Cuidado. ¡Contacto! ¡No hace aquí! ¡No! 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 ¡No nos evitamos! ¡No! 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 No podemos movernos hasta que esté despejado Creo que está despejado Afirmativo Cuidado, la puerta está abierta Código 627 Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar, bien protegida, vamos sigilosamente Tenemos un equipo de asalto fuera del cuartel general, van a entrar Deberíamos entrar y ayudarlo señor No, quiero que todos los tiradores se mantienen ¡La puerta se han despejado! ¡No se salga! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Lo veo ahí! ¡Está recargando! ¡Despejado! Todo despejado ¡Joderia! ¡Alentando! Caza Bravo 6, prisionero asegurado Ok, escena de esta ¿Rodolfo tiene los códigos? No, tiene algo un poco más fuerte Bloqueada, Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva Bien Limpia todas las amenazas al centro Si ves a Graves, elimínalo Rudy, lamento lo de tu base Yo también, hermano Ponla 3, 2, 1, ahora Contacto, primer piso Está huyendo Cerquenlo Vamos, vamos, vamos Primer piso Ahora Parece que está despejado Vayan a la sala de control, hay una salida por atrás Seguro que Graves la usó Vamos, busquémoslo A todas las estaciones, advertencia Graves saltó el muro ¡R.P.K.! ¡Lo dieron! ¡Lo dieron! ¡Christ! ¡Lo dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! Ese hijo de puta de Graves Vayamos allá a detenerlo Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? ¡El lugar para entrenar! ¿Qué rayos está haciendo ahí? ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! Toma mi mano Ghost, ¿tú vienes? ¡No! Price y el piloto necesitan ayuda ¡Terminen esto! ¡Mira! ¡No es nuestro! ¡Oh, mierda! Graves compró un maldito tanque Parece que los cazadores están siendo cazados ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque ¡Y es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! ¡Claro que sí! ¡Muero por calcinar a este bastardo! ¡Claro que sí! Parece que los cazadores están siendo cazados ¿No es eso una mierda? ¡Muero por calcinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Graves en el tanque ¡Aquí es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! Búscate cuatro que podamos usar para el tanque. Tú y tus amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, Mactaví. Sal de ahí y hablemos un rato. ¿Tú crees que es un puente izquierda? Si quieren jugar a la guerra, juguemos a la puta guerra, muchachos. Uno de ustedes difíciles tiene que morir al último. ¿Quién va a hacer? Vete a la mierda, Graves. Tienes una mala falta de respeto por la autoridad, Zoe. Me gusta eso de mí. Eres un perro faldero. Te pagan para romper las reglas. Solo hay dos op... ¿Adivinen cuál elijo? Echa un vistazo, Perjento. Debe haber C4. Encuéntralo. Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad, Zoe. Tú y el idiota con la máscara, escondiéndose detrás del uniforme. Llevabas ese uniforme. El uniforme limitaba. Me quité esa piel. Ya tenemos la atención de Graves. Como una maldita víbora. Como un maldito soldado. Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad. Eso es casi gracioso viniendo de ti. Pero también recuerdo cuando era novato. Estás camino al infierno. Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste. Vas a pagar por esto. El C4, Zoe. Úsalo para el tanque de Graves. Olvida de esa mierda de honor, Johnny. En una semana estaré bebiendo tequila y ya habré olvidado dónde enterré tu trasero. Eso va para los dos. No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo. Porque no lo son. A ellos no les agrada. Cuando esto acabe, tus amigos eliminarán a los vaqueros como si fueran un mal hábito, pendejo. No seas desúpido. ¡Enciende! El tanque de Graves es vulnerable a explosivos. ¡Sigue golpeándolo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! ¿Dónde está Hassan? ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que los detendría. ¡Hija de la chingada! ¡Les advertí que haría algo así! Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. ¿Tú sola te pones la soga al cuello? No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. ¡Pendejos, va afuera! Por ahora, es tuya. Pero volveremos. Eso espera. Andando. A la chingada. Van y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a caer por todo lo que hiciste. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Frost, no te pierdas, carna. ¡A huevo! El sin nombre nos dijo que el tercer misil fue contrabandeado en los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Hassan y sus soldados de Alcatara lo tienen. No sabemos exactamente dónde está el misil o a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio en Chicago que le pertenece a una empresa fantasma del cártel de las almas. La policía está en tierra, cordonando las calles que rodean el edificio. Buscan un contenedor robado lleno de armas. Lo que no saben es que se trata de un misil. Creemos que Hassan está oculto en una sala de servidores reforzada en el piso 54 de este edificio. Estaré en tierra trabajando para encontrar el misil. Me infiltraré con los marines en el río de Chicago y entraré por la planta baja. Iré en helicóptero a un puesto de observación para vigilar al objetivo. Aterrizaremos dos helicópteros en la azotea del edificio objetivo. Uno con una tropa de marines, el otro con Sob y yo. Casi los marines presionarán hacia arriba del edificio. Price y Sob hacia abajo, Sob irá directo al piso de los servidores a Rappel para atrapar a Hassan a la mitad. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tienen permiso para ejecutar a Hassan. Watcher 1, comandante Bravo 6. El perímetro es seguro. Tenemos una posible ubicación del contenedor avanzando. Entendido. Bravo, estamos listos. Muévase. 05, enterado. Bravo 6-2 está a 20 segundos del edificio objetivo. Se recuerdan muchos al que está a la ronda. Bruce, ve a tu puesto. Entendido. En camino. El piso 56 es nuestro objetivo principal. Está muy fortificado y tiene acceso restringido. Quizás Hassan esté ahí. Corbiado. Acabemos con este maldito de una vez por todas. Gracias. Gracias. Gracias.